Nos sentimos entusiastas de contribuir como UNEMI con el engrandecimiento de nuestra ciudad Milagro. Estamos orgullosos de esta tierra que nos vio nacer y por la que luchamos día a día. Aquí, en UNEMI, se forman los mejores profesionales de la región y del país. Por eso, desde la Universidad en Línea del Ecuador Foro del Conocimiento, te saludamos en tus 108 años de cantonización. ¡Viva Milagro! ¡Viva Milagro!